Y vamos al Ministerio Público en este momento a tomar la palabra el Fiscal General de la República. Muy buenos días, tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. El día de hoy, de manera muy especial, el Ministerio Público quisiera, y en efecto lo hará, va a presentar un balance muy breve, muy resumido, de las últimas acciones importantes que hemos realizado en lo que va de año. Particularmente en la lucha contra la impunidad por la justicia, por la paz, por los derechos humanos, en contra de las conspiraciones, y por supuesto en favor de la población que quiere y clama justicia. En tal sentido, podemos decir que este año ha sido marcado por acciones desestabilizadoras e intentos de golpe de Estado, pero que en ese marco el Ministerio Público ha mantenido un rol de altísima nivel para mantener la estabilidad democrática y preservar la paz y la institucionalidad en la República. Al mismo tiempo, hemos judicializado no solamente a los responsables de dichas acciones, sino también a quienes han cometido, y en efecto lo vamos a describir brevemente, delitos que han afectado a la comunidad en general. En tal sentido, pudiéramos decir, hablando de cifras ya, que entre enero y el mes de mayo, en curso, ha ingresado un total de 135.556 casos al Ministerio Público, de los cuales el 59% corresponde a casos de delitos comunes, que llegan a un total de 80.349. Detalle para analizar y observar. Yo pienso que esto revela también confianza y seguridad en las víctimas, en quienes se sienten afectadas por algún hecho punible, de denunciar. Es lo primero que quiero destacar. Si la gente tiene confianza en denunciar es porque siente que hay credibilidad en esta institución, en las sedes diferentes que tenemos no solamente en el área metropolitana de Caracas, sino en toda la nación. Y en ese sentido, frente a este tema, ha habido una respuesta. ¿Cuál ha sido esa respuesta? 256.935 actuaciones correspondientes a las distintas etapas de la investigación penal, que como ustedes saben, en materia judicial se llama fase de control, así también como la fase de juicio y de ejecución de la pena, que son las fases finales que establece nuestro sistema de justicia penal. En este sentido, queremos destacar ahora algunas cifras importantes. Por ejemplo, hemos tenido una acción permanente contra las violaciones de derechos humanos. La comunidad internacional siempre está atenta a este tema. Bueno, efectivamente, nosotros tenemos cifras que mostrar. En cinco meses hemos procesado 3.820 casos vinculados a derechos humanos. Se han privado libertad a 57 funcionarios y nueve particulares. Se han presentado 126 acusaciones y se han logrado 22 condenas. Esto habla de manera positiva del sistema de justicia en comparación a lo que fue en tiempos pasados, la década de los 60, 70, 80, 90, inclusive en la gestión anterior, que lo que hacía era simplemente abrir un MP y no terminar, como en efecto aquí estoy mostrando, condenatorias, no mostrar privativas, sino simplemente quedarse en una frase preliminar del juicio. Queremos destacar que en este lapso nuestros fiscales han presenciado 1.571 autoxias como parte de las actuaciones destinadas a garantizar el debido proceso. Quisiera destacar, por ejemplo, la condena a 28 años de prisión lograda contra tres efectivos de la Policía Nacional por trato cruel y violación contra un detenido hecho ocurrido en Barquisimeto el 17 de agosto del año 2017. Esto fue detectado por fiscales de régimen penitenciario que realizaban una visita al centro de reclusión. La víctima le hizo la denuncia y nuestros fiscales actuaron, para darles un ejemplo muy sucinto de todas estas actuaciones mencionadas. Igualmente hemos asumido como tema emblemático la lucha contra el tráfico de drogas y quiero presentar, por ejemplo, una modalidad reciente que este tipo de mafias ha realizado. Vean ustedes aquí como, por ejemplo, un envoltorio de harina pan, en vez de tener harina, lo que tenía era nada más y nada menos que gramos de cocaína. Ellos van siempre ante la lucha del Estado venezolano contra este Fagelo cambiando, mimetizándose. Entonces nosotros tenemos que estar a la par, al nivel de este combate. En un momento eran a través de aviones, luego por transporte, digamos, de cualquier tipo vehicular. Y ahora vemos esto. Mañana seguramente se transformarán en otra cosa. Pero lo importante es que está allí como un solo hombre el Estado venezolano, los órganos auxiliares de justicia, los tribunales, actuando contra ello. En este sentido se han incautado 6 toneladas de cocaína en lo que va de año nada más, entre enero y mayo. Y 1.9 toneladas de marihuana. También se han incautado 46 toneladas de sustancias químicas controladas, que se usan para la producción de drogas. Han ingresado 3.464 casos. Se han presentado 4.694 imputaciones, 1.399 actuaciones y se obtuvieron 428 condenas. Vean ustedes la diferencia con la gestión anterior. La gestión anterior eran más los sobreseídos, los liberados, que los condenados o los judicializados. Quisiera destacar rápidamente un caso. La incautación más grande realizada este año ocurrió en el Estado Táchira el 16 de mayo, cuando fueron incautadas 1.336 paneras de marihuana con un peso de 646 kilos. Por este caso hay dos ciudadanos privados de libertad. Igualmente, pues, ya presenté la modalidad de los envoltorios. Está el caso de ese cargamento camuflajeado de paquetes de harina pan y pañales desechables. Estos son, repito, los pañales desechables. Vean ustedes, ¿no? ¿Cómo van ellos cambiando su modo operandi? Esto, los paquetes de harina pan. Allí se incautaron 10,75 kilos de marihuana y fueron detenidos 3 mujeres que transportaban esas drogas. Ahora bien, hay un tema que nos interesa muchísimo a todos. El tema de magnicidio y golpe de Estado ocurrida en contra del ciudadano jefe de Estado en agosto del año pasado y el intento de golpe de Estado ocurrido el 30 de abril del presente año. Queremos destacar que en este balance las investigaciones del caso de magnicidio frustrado han continuado de manera permanente y sin dilación. Hasta la fecha se han imputado 38 personas, de las cuales 31 se encuentran privadas de libertad y 7 obtuvieron medidas sustitutivas por no tener una participación grave en los hechos. En tal sentido, hemos presentado ya, y esto es muy importante, 18 acusaciones, el Ministerio Público ya ha presentado, y 15 personas con órdenes de aprehensión. Recordemos que algunas de ellas están fuera del país, en el caso de magnicidio frustrado. Y esperamos que Colombia en este caso y Estados Unidos entreguen a esos judicializados, a esos investigados. Quiero igualmente aclarar, ¿verdad? Que en la audiencia preliminar de este caso se ha venido desarrollándose en varias sesiones. Hasta ahora van 9 sesiones, porque quieren jugar mucho con el tema de la suspensión de las audiencias. Pero se debe leer que cada una de las acusaciones a 17 personas están siendo presentadas. Luego deberían hacer uso de la palabra de la defensa y luego se pronunciará al tribunal. A veces ocurre que varias de estas personas acusadas, imputadas por el Ministerio Público para obstruir el avance de las audiencias no presentan el abogado. Se rotan a veces ese tipo de táctica dilatoria. Pero nosotros ya hemos, de manera unitaria, en reuniones que hemos sostenido los actores del sistema de justicia, hemos tomado ya algunas prevenciones sobre este hecho para tratar de agilizar esto en los términos que manda la ley. Pero lo importante es que está avanzando para que no haya impunidad. En el caso del golpe de Estado intentado, repito, el 30 de abril, conocido como Operación Libertad, hay 34 personas investigadas, de las cuales 17 se encuentran detenidas e imputadas. Repito, esto es un balance de dos hechos sumamente delicados. El primero, el magnicidio frustrado. El segundo, el intento de golpe de Estado del 30 de abril. Igualmente quería destacar, como hemos venido realizando, la lucha contra la corrupción que no cesa. Durante los primeros cinco meses del año ingresaron 3.656 casos. Se realizaron 1.135 imputaciones, acusaciones, 318 acusaciones. Vean ustedes esto, qué importante. Y se obtuvieron 133 condenas. Esto marca un precedente en la región. Yo quisiera que alguien, a nivel comparativo, nos dijera que otro Ministerio Público en el área de América Latina o en el hemisferio occidental puede presentar un balance de este nivel. Tanto que se habla del tema, pero dónde están los hechos, los países que señalan a nuestra democracia. Nosotros podemos hablar con cifras y con propiedad. Uno, por supuesto, los casos más recientes, ya ustedes los han conocido a través de nuestras propias redes sociales y nuestras declaraciones, tienen que ver y se han manifestado mucho con el avance para sanear nuestra industria petrolera, particularmente para hacer justicia en los casos de Falco en la faja petrolífera del Orinoco. En tal sentido, ya para el cierre, quiero destacar que nosotros hemos logrado en casos que han conmocionado la opinión pública, por ejemplo, en el de la joven Mayeli Hernández, un hecho lamentable de femicidio que ocurrió el 3 de septiembre del año 2018. Para que tengan ustedes una idea, el Ministerio Público logró el 11 de abril una condena, vean qué importante, una condena de 30 años de prisión. Esto lanza un mensaje muy claro, que el sistema de justicia frente a hechos como este actúa de manera unitaria y en ese sentido logramos un ejemplar castigo. De esta manera, pues muy breve, el Ministerio Público el día de hoy en responsabilidad de comunicar a todos ustedes presenta este balance para que el pueblo entero venezolano entienda en esta etapa histórica que vivió el país que no permitiremos impunidad ni en actos de conspiración, ni en actos de golpe de Estado, ni en actos de subversión, pero tampoco quienes atenten a través de delitos comunes, homicidios, hurtos, atracos, tráfico de droga o delitos contra el erario nacional, que no haya aquí impunidad en este país como ocurrió en el pasado, sino justicia, porque esto al final ¿qué produce? Estabilidad democrática, produce paz y equilibrio institucional. Muchas gracias.